Si hay alguien en este cementerio, por favor, que se manifieste. ¡Sabele, rápido, rápido, rápido! ¡No os lo voy a hacer creer! ¡Mirad lo mono que está el petauro! ¡Es una pequeña! ¡Es una ardilla pequeña! ¡Mirad lo mono que está! Os lo juro que el petauro cada día está más mono. Vamos a intentar darle un poquito de comer, a ver si tiene hambre. Vale, Jaime es el experto en petauro, así que vamos a ver... ¡Hala, mirad! Vale, estamos aquí liberados, chicos, a mí era un petauro, la verdad que una grieta... No sale mal, sale mal. No, 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 vigilar que le estamos peinando esto. Pero antes, chicos, de contaros lo que haremos en este vídeo y el por qué he cogido la cámara, quiero, chicos, que todo el mundo ahora mismo reviente el botón de secciones, porque sí, hemos llegado a los 2 millones jugando antes y estamos muy, muy cerca, así que, amigos, dejad un buen like, todos los he suscritos y os quiero contar una cosita. Y... ¿Hemos un día pasado hasta este día? Bueno, se están riendo de mí porque soy de otro país y... ¡Cúchame, bro! ¿Vamos a pedirle perdón a Rumi o a alguien? Vamos a pedirle perdón a Rumi porque se supone que vinimos aquí para estar 2 días y llevamos 4 días, inclusive. O sea, soy del Barça y tengo que llevar ropa del Madrid porque no tengo más ropa. Lo que tengo las veces es que nos vamos a quedar otros 3 días. Es duro, pero bueno, vamos a pedirle perdón a Rumi y a decirle que no siento. ¡Ale! 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 Rumi, querría pedirte perdón porque yo vine con la intención de quedarme 2 días, bueno, los 3, realmente. Vale. Y vamos a quedáramos bastante tiempo más. No sé hasta cuándo, inclusive te has robado tu ropa. Pero, Rumi, yo lo que lo entiendo es por qué has quitado el Letic de Madrid. Y yo en mi miseta... ¡Pero te lo juré que hizo! A su haida, la he caído. ¡Pinción, lo he hecho de menos que chara, que chara! Yo esto tampoco lo sé. Te intento buscar, pero te lo juro que no encuentro el sentido. Bueno, Rumi, que nos quedamos buenos días más por aquí y por la casa. Vale, amigos, Tex me ha hecho que tiene que hablar conmigo para ir a un sitio esta noche, Pero antes, bro, no lo sé yo La cosa es, antes quiero que todo el mundo Entre a mi TikTok, vaya a este TikTok Último de aquí, y deje un buen like Y comente un neumático o no de un fuego, ¿vale? Si venís del vídeo y todo el mundo que lo haga, le daré un like Plex, por favor, dinos ¿Dónde vamos a ir esta noche? Llevo todo el día intrigado A saber dónde vamos ahora Vamos a un sitio muy Terrorífico Das pena Mucha pena ¿Dónde vamos, bro? Te lo estoy diciendo, ¿cómo quieres que te lo diga? Hola, tío, soy Bart Simpson Bueno, pero ¿dónde vamos, bro? ¿Dónde vamos? ¿A qué nos vamos? ¿Son ahora mismo? Las... Pues yo le he dicho a mí, nuestro chofer personal Nuestro amigo Reu, que venga, ya Así que bueno, amigos, en los comentarios, ¿dónde creéis que me llevará Flex? Eso sí, me ha dicho que vaya bien abrigado Que puede ser que haya algo de miedo Vale, chavales, Arte tiene que decir unas palabras Ante todo, chavales ¡Sí, muere el centro! ¡Sí, muere el centro! ¡Sí, muere el centro! ¡Blooo! Ese hombre casi muere hoy Vale, amigos, acabamos De llegar Esto, chavales, pinta que es Un cementerio Donde vamos a estar hoy Os lo juro que yo la verdad que no tenía ni idea O sea, me han dicho que va a ser un sitio bastante terrorífico Pero mirad dónde estamos O sea, es totalmente oscuro Encima hoy hay luna llena Vamos a hacer una expedición Para ver si escuchamos fantasmas o algo así Y luego voy a intentar hacer un ritual Con fuego En medio del cementerio Hemos llegado ya a lo que sería el cementerio Y la verdad que esto, chicos, va a ser todo un experimento No lo hagáis en casa Y vamos a hacerlo desde el respeto Y no vamos a grabar ningún nombre de ninguna tumba Por respeto a cualquier persona que está aquí dentro Así que... Obviamente, imagínate que un familiar ve esto o algo Claro Así que, chavales, hora de entrar Y a ver qué nos encontramos Ok, chicos, ya hemos entrado Y si os parece, yo lo que haría Es dar una vuelta antes de nada Para ver que no haya nadie Yo creo que puede ser que haya gente explorando el mundo Pues vigilando el cementerio por la noche Me pone nervioso no saber si hay gente o no Entonces vamos a hacer una pequeña vuelta Para ver y empezamos Intento no grabar el nombre de ninguna tumba Por respeto Vamos a rodear... Yuria, por la parte del camino Por ahí, por ahí Escúchame, fíjate Toda la parte esta que está también pitada De tumbas de gente Y estos locos están yendo para allá Bro, vamos a... ¿Qué dices? No me lo puedo creer, bro Bro, hay otra Mira, mira, mira Vamos, vamos Vale, vámonos Vamos a atrás al fondo Pero está muy al fondo eso, eh Bro, yo tengo mucho miedo Yo me quiero ir Hay cifras que literalmente no tienen nada Fijaros, esta No tiene ninguna flor, ninguna vela Y luego hay esta Pero esta es con una escoba Dos días y una escoba Cuidado, cuidado No pises, no pises No voy a tocar nada, ¿vale? Por respeto Pero lo que me raya es En qué momento Las velas Es que no se apagan, no se apagan Bro, y lo que me raya es que justamente la luna O la luna es llena, eh Es llena y da exactamente a donde estamos nosotros ahora mismo Vamos a dar una vuelta más No quiero tocar nada de esto Ni coger la escoba ni nada No, no toquen nada Pero... Bueno, mira esta aquí también, eh Es locura Esta encima de esta parece ser que es bastante reciente Vamos a dar una vuelta Vamos a decirles a estos que hemos encontrado Una escoba de una bruja parece ser En una tumba Y si tiene velas tiene pinta de que esto es de... No hacen nada Porque quien enciende las velas por el día No, y aparte que si están encendidas, coño Que esto es reciente o esta mañana o algo, tío Qué locura Vamos a dar una vuelta Estamos dando una vuelta por la parte esta de aquí principal He encontrado esto O sea... Qué locura, bro Tú, no, tú Cuidado, Bart, no pises Cuidado Son dos tumbas volcadas Qué locura, bro Y encima una está encima de la otra No sé si esto es expresamente No, no, mira La grande esta era de aquí Pero no, fíjate Esta grande Y estará aquí Y la otra Ha caído ¡Pam! Ha caído recta Pero por el viento no ha sido esto, eh No, no, no Esto es alguien que lo ha hecho Pues que... Pero lleva así tiempo Porque fíjate que está como un poco enterrado Sí, está enterrado Están un poco enterradas las dos tumbas Debería estar aquí Y está ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me lo puedo creer ¿Te supongo una vela? Se ha apagado una vela A ver, no lo rayemos tampoco, eh ¿Qué puede ser? ¿Por qué llevan encendidas un montón de rato? Ya, bro, bro Escucha, mi plex ¿Esto dónde están? Mi p*** ¿Dónde están, bro? Qué coj*** Vamos a encontrar estos ya de allá, bro Vamos a contarles todo esto Me he encontrado más o menos A unos 10 metros de la otra tumba Otra vela Otra vela Y esta tiene Un Jesús Un Jesús Y fíjate que está un poco desgastado por aquí Por la parte del pelo Y que haya... Esto de color azul Y eso también Eso también O sea que igual es porque se ha desteñido Sí Pero no quiero tocar Pero me sorprende que haya otra vela encendida, bro Pero no entiendo cómo, coño Están encendidas y hace viento y todo, ¿sabes? Pero hay que encontrar estos ya Plex Pero hemos encontrado dos tumbas Con un Jesús Y la otra con una... Y gente no habéis visto, ¿no? No Qué vagabrón Gente, no vamos Si no me he pegado un tiro He encontrado esto, bro ¿Qué es esto, hermano? Es como un... Esto es muy reciente Este, a ver No, tiene pinta de como metal Bañado en oro Sí, ¿no? De aluminio Sí, pero esto es muy reciente Fíjate que no está ni... Ni rascado ni nada, ¿eh? Te lo juro que encontré un ascolto de Jesús También aquí Sí, justamente hay otras Vale, amigos Mientras estos están con el detector este de sonidos O no sé qué están haciendo, ¿vale? Mejor vamos a iros a hacer una inspección Porque os lo juro que me está empezando a rayar Bro, alejad eso de mí, bro Vete para allá, bro No es problema Me está rayando Porque está intentando comunicarse con fantasmas De esta zona Vamos a dar una vuelta, ¿vale? Creo que os fijéis que ahí al fondo Solamente quedan dos velas encendidas, ¿vale? No sé si se ve Voy a irme de ellos Porque está intentando comunicarse con fantasmas Y os lo juro que se ha escuchado un sí Y en el momento que se ha escuchado un sí Sé que la siguiente pregunta es ¿Nos quieres hacer daño? Y como la respuesta también sea sí Ahí es cuando yo me va a rayar bastante Así que quiero dar una vuelta Para ver si encontramos alguna cosa más Para enseñarnosla Ah, soy un pájaro ¿Y ese pájaro? Sí, un pájaro, sí, un pájaro ¿Y esto? ¿Qué cojones es esto? Bro, gasolina, bro, supongo, ¿no? ¿Cómo que es gasolina? Lo pino, lo pino ahí Si tiene toda la pinta ¿Qué cojones hace un puto? A ver, que a lo mejor es agua, ¿sabes? Pero... Es gasolina, bro ¿Qué cojones hace gasolina aquí? Bro, yo qué sé, bro Vámonos con esto, vamos a dejar esto Aquí no quiero tocar nada, ¿vale? Pero eso de qué se escuchan pájaros Los árboles me están dejando rayos Vale, esto es lo que había encontrado Y no sé si es gasolina, si es diésel A ver, que alguien sí sabe de esto Buah, yo no tengo ni idea ¿Esto qué creéis que es? Diésel Buscar el símbolo ese ¿Cuál es? El símbolo del diablo Este es el símbolo que dié yo Vale, necesitamos poner Cinco velas Mira, una vela aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí Una vela en cada punta de la estrella Y luego hacer un círculo con esto Y prenderlo Y prenderlo ¿Quién se pone en medio? Yo no, vamos Yo ni de coña, vamos A mí ni me mires, vamos Yo lo he dicho, vale Claro, claro Es tu vídeo Pero que alguien luego Yo no sé Yo no voy a ser Con el espíritu de este sitio Si prende, entro yo Pero a ver, ¿cómo se hace el ritual? Vale, la cosa es Hay que colocar las cinco velas En la posición de la estrella Rodeamos el círculo con la gasolina Intentamos que prenda Y aparte ahí es Hacer preguntas Si deberían responder Esto me está dando mucho más rollo Son como dos triángulos cruzados Coloca la otra ahí Así, eso es Eso haría una estrella Este sería así Que a ver, tenemos He pagado una Sapa Se acaba de apagar una vela No estoy oyendo cosas Yo os lo he dicho He oído una voz de un tío No quería decir nada Arta, te doy mi mano Cuando digo algo No, es verdad No lo digo de coña Vale, yo te creo Vale, pues calladme Vamos Pero va a empezar Vamos a asomarnos a la puerta Si hay alguien No podemos ponernos a Lo ver como por la cara ¿Sabes? Quedad aquí ¿Quién me ha dejado la vela tirada? ¿Quién le ha tirado, bro? Yo no, te lo juro que ya no Yo no le he tirado Que no he pasado ni por aquí ¿Quién coña? ¿Quién encima no se ha apagado? Yo no he pasado ni por aquí Te lo juro que me... ¿Quién coño? Otra vela se acaba de apagar ahora mismo Se acaba de apagar todas las velas Se acaba de apagar todas las velas Se acaba de apagar todas las velas Menos uno Vale, chicos Hemos colocado ya las velas en la forma perfecta del triángulo Así que voy a colocarme dentro Y que alguien coja la de... Mira, te lo juro que... ¡Se ha apagado esta! ¡Esta también! ¡Esta también! ¿Y esa? ¡Esta, esta, 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 esta! ¡Es que se apaga incendiendo! Pero es que se ha apagado nada Se ha apagado Es como que hay algo que no quieren que esté incendiendo Pero no quieren que haga el de tu... Todas Se acaban de apagar todas las velas Todas, se hagan de apagar todas Es que locura Vale, escuchadme ahora mismo Intenta no pisar la parte dentro del círculo triángulo este ¿Qué cojones, bro? Yo me lo puedo llegar a creer ahora mismo Vale, justo acaba ahí, ¿eh? Justo acaba ahí ¿Queda bastante? ¿Aún queda? Intenta... ¿Cómo huele? He echado todo He echado todo Vale, intentar pender lo que podáis de la gasolina ¿Hay alguien en este cementerio? Si hay alguien que se manifieste Repite, repite, repite Está entrando mucho frío Si hay alguien en este cementerio Bro, bro, bro Que se manifieste Bro, no, se ha manifestado antes de que vaya Te la está apagando una a una ¿Y la se ha hecho otra vez? Estoy intentando apagar y defender Pero no puede Mira, mira, fíjate eso, fíjate eso ¡Dios! Si alguien de este cementerio Nos quiere hacer daño Que se manifieste No, 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 bro ¿Ha sido tú, Loris? ¿Cómo va a ser un pájaro, bro? No Mira, mira, y eso también va a ser un pájaro Un pájaro 100% Que no, bro, que no, que yo... No, bro No, pero ni puta brazo Porque es un pedazo de ruido, cabrón Si hay alguien en este cementerio Por favor Que se manifieste No, 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 no No te salgas No, justo se ha apagado todo Al menos una Menos una Te lo juro que no toque Algo me cogí del pie, bro ¿Qué dices, bro? ¿Estás tonto o qué? Se ha acabado un hoyo Se ha acabado un hoyo Bro, te lo juro que no toque No toque ¿Cómo voy a meterme, bro? Métete que lo encendemos otra vez ¿Cómo voy a meterme, bro? Hay que cerrar el circo Bro, te lo juro que no toque Algo me cogí del pie, bro Se está apagando Espera, ya Métete, métete, métete Métete, ataque, métete Vale, vale, vale Yo me voy Yo juro que me voy Vale, espérate Métete, espérate Cerramos el juego Y nos vamos Salid y apagamos las velas Ya está, bro Ya está, bro Vale, listo Vámonos al coche Ya Nos vamos aquí Vámonos ya Os lo juro He notado como algo me estaba Vale, chavales Nos vamos ya para casa La verdad que ha sido todo Una locura Os cierro Venga Nos vemos en casa Hemos tenido chicos cubrir el cementerio Ya que realmente no sabemos Qué está pasando Se ha salido todo bien o no Os dejaré chicos La descripción del vídeo de Plex Que también ha estado grabando Escuchando voces de fantasmas Y bueno, la verdad que Un tanto extraño todo Y bueno, mañana mismo Me voy a comprometer A llamar a alguien A un cura A una bruja O lo que sea Para que nos intente decir Qué es lo que nos ha pasado Y que nos diga Si realmente uno de nosotros Puede ser que estemos seguidos